Shalom Shalom Esta perashah es perashat Kittetze En nuestra perashah hay varios escenarios que son un poco difícil de entender La Torah viene y dice que Amalek Velo Yare Eloquim Amalek Él no tiene temor a Hashem Es una de las faltas de Amalek que no tienen temor a Hashem es Hirachamay Y la pregunta es ¿Cómo tú puedes decir que esa es la falta de Amalek? Estoy hablando sobre un Rashad de esa categoría Su falta no es que no es Hirachamay Hay muchas cosas peores Hirachamay dice que es algo difícil de llegar a él ¿Cómo tú puedes exigir de una persona como Amalek Tener Hirachamay? Lo mismo pasa con Amon y Moab Viene la Torah y dice Que no va a venir una Amon y Moab No pueden convertirse No pueden acercarse a Mishra'el Porque cuando nosotros salimos de Mishra'im Ellos no nos recibieron con pan y agua Y la pregunta es ¿Acaso nosotros juzgamos a todo el mundo que necesitan hacer a Hamasat Urgin? Es una cosa muy grande No todo el mundo va a ver una nación entera Que viene a verlos y le va a dar pan y agua Eso es costoso Es difícil de organizar ¿Por qué nosotros exigimos de Amon y Moab eso Y tan fuerte su castigo Que no pueden nunca entrar en Amisra'el Aquí se ve una explicación Y se ve algo claro Que la persona De forma natural Hasta sin Torah Puede llegar a Hirachamay? Puede llegar a Hamasat Urgin Y se le exige a la persona Que con el entendimiento de la vida real Llegue a eso El Hirachamay? Viendo el Olam Viendo nuestra vida real Viendo este mundo como se maneja La persona necesita llegar a tener temor a Hashem Y si no tiene temor a Hashem Es una culpa Aunque sea una Malek La persona viendo la vida Cómo Borola maneja el mundo Cómo Borola maneja todo Ahí él nota y ve Cómo va a llegar a Hirachamay? Lo mismo pasa con A Hamasat Urgin Tratar bien al otro Es algo natural Es algo lógico Que la persona necesita llegar a eso solo Aunque no tenga Torah Aunque no tenga Hirachamay Necesita llegar a tener a Hamasat Urgin Si no llega a eso natural Tiene un problema Y hay que castigarlo Y eso es una enseñanza grande Que cuando la persona siente que le cuesta El temor a Hashem Hacerle caso a la Torah A la Mitzot Necesita entender Que es algo cien por ciento lógico Que se ve en el mundo Bebe Saria y Gesed Eloah Del mismo cuerpo de la persona A la persona no Taburo Olam La persona ve Que le cuesta hacer Gesed Necesita entender Que es algo totalmente Que se ve en el mundo Y necesita esforzarse Para llegar a eso En esos días de Teshuvá Logramos llegar a estos niveles Logramos llegar a estos niveles Que se ve en el mundo